Para ser competidor de élite hay un largo camino que recorrer. La psicología del deporte La psicología del deporte es la rama de la psicología que estudia los procesos psíquicos y la conducta de la persona durante la actividad deportiva, en este caso de las artes marciales y concretamente del karate. Esta ciencia aplicada busca conocer y optimizar las condiciones internas del deportista que practica algún tipo de arte marcial como puede ser el karate, para lograr la expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de la preparación. Son tres los ámbitos sobre los que se aplica esta disciplina de la psicología, deporte de rendimiento, deporte de base e iniciación y deporte de ocio, salud y tiempo libre. Pero en las artes marciales el rendimiento es muy importante y más concretamente en jóvenes que ya han pasado por las primeras etapas de formación deportiva de esta disciplina marcial y se han iniciado en la competición. El nivel de importancia que tienen la práctica de las artes marciales se refleja en aspectos como el nivel de autoconfianza del que gozan los jóvenes karatekas, el control de sus emociones y un alto grado de autocontrol y un nivel óptimo de concentración en aquellos factores y estímulos que son más relevantes en las competiciones. En el karate de alta competición y según los karatekas van ascendiendo de categoría se evidencia una evolución positiva en diferentes rasgos de la personalidad. En cuanto al ámbito del karate deportivo o cualquiera deportivo, pero digamos deportivo porque es la parte que más trabajo, la divido más o menos en tres fases. Una que es digamos la de deporte base en las cuales ahí vamos viendo un poco las cualidades y tendencias de los niños, lo digamos que es la intermedia en el cual lo que intentamos es buscar un poquito esas cualidades que ya hemos visto en la fase anterior y trabajar sobre ellas. Unos pueden ser que sus cualidades deriven más en la parte de kata y otros que sea en la parte de combate, de primité y luego ya sería la fase si es que llegan a la élite o la fuerte, por decir de alguna manera que ya directamente ellos ya están en esa fase, ya no hace falta nada más que cuidar un poquito y mantener ese estatus que de alguna manera ellos han conseguido durante ese tiempo. La edad de competir va en función también de la edad en la que el niño comience a trabajar, es decir, hay niños que empiezan cuatro o cinco años, hay niños que empiezan siete, ocho, nueve, diez. Es decir, yo creo que lo que más les impulsa a lo que sería la competición es un poco emulando a los que ya tienen arriba, es decir, ellos entran un poquito pues buscando a ver la curiosidad que es el karate, un poco empujado pues por las películas, pues con los conocimientos. En sí ya el humano de por sí ya es competitivo, ya nos llama un poco lo que es la lucha. Hay varias categorías, hablando un poquito lo fuerte que yo puedo llevar ahora que es la parte de combate, de comité, pues digamos que ahora empieza con la fase de yucumité, luego tienen la fase de juvenil, 12-13 años, luego tienen 14-15, la cadete y así pues sucesivamente varias categorías. Para llegar a 20 años hace falta quemar etapas, no es necesario, pero lógicamente cuando se habla de elite, por inercia estamos hablando de categorías superiores, con lo cual ya han tenido que pasar unas fases previas, no precisamente quemarlas, pueden llegar directamente, no es muy normal, lo normal es que vayan pasando por otras etapas. Los entrenamientos dependen de las edades, dependen de los grados y dependen de los objetivos. Si es una fase inicial, pues lo que haces es motivar, incentivar, buscar un poquito la autoestima y subirles arriba. La segunda fase, que es un poquito a lo que hemos comentado en la anterior, es buscar esos valores que les hemos sacado en la primera fase, ya los críos con unas condiciones, unas cualidades, lo que haces es, dentro de esas cualidades, potenciarlas un poquito más. Y luego ya pues los que están ya en la fase de elite, por ejemplo, de alguna manera, pues intentar de alguna manera que mantengan y que no bajen ese nivel. Es un compromiso ya, digamos, más de profesorado que de cualidades, es decir, si han llegado y están arriba, intentar mantener eso y es nada. La motivación siempre tiene que existir en todas las categorías, pero una vez de que ya han tocado arriba, pues intentar que eso no bajen. Llegar arriba cuesta, cuesta muchísimo, pero llegar puedes llegar. El tema es luego, pues mantener, hay que tener esa mentalidad fuerte de campeón, el saber que estás ahí, el afrontar retos, porque cada vez van a venir otros chicos detrás pretendiendo estar ahí. Tú tienes que defender eso y tienes que tener mucha constancia de trabajo, tienes que tener sacrificio, tienes que saber dónde está tu lugar y tratar de defenderlo. Es decir, el potencial psicológico es fundamental, fundamental pues para poderte mantener ahí en ese sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!